Por alguien que ni conozco, supe tus penas No tuve que preguntarles, ¿qué fue de ti? Yo tuve sin tu presencia, muchos problemas Pero los tuyos son peones, lejos de mi Sé que el diablo te dijo, que me olvidarás Y que dejé la dicha que te ofrecí Y ahora que tú comprendes que te he engañado Pretendes que olvide todo y vuelvo a ti No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quererte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién comparte tu soledad No puedo volver contigo, tú bien lo sabes 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 No puedo volver contigo, tú bien lo sabes